¡Nice! ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Espero que vean la verdad, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? ¿Qué procede? Estoy con estas No sé, sudadera, no es sudadera Este, esta chompa Este algo, este abrigo Que utilice el otro, ¿cuánto? Hace un mes Hace un mes más o menos, cuando jugamos el juego El calamar, este abrigo oficialmente Está declarado como el Abrigo del juego del calamar Que ahora siempre me voy a poner esto cuando voy a jugar Algo relacionado al juego del calamar Así que, luego de haberte spoileado terriblemente Lo que es el video, ya te vas a dar cuenta Cabrón, que sobre el juego del calamar Sobre el de Roblox, no, otro que es Crap game, que está en Steam gratis O sea, cualquiera, cualquiera de esto Que vea y que quiera jugar y tenga Steam Descargase porque el juego está, está perrísimo cabrón Llevo los últimos, los últimos días de Esta semana jugando eso, mi loco Y está, y está chévere cabrón el juego No, no te voy a negar eso, está chévere el juego Aunque hay gente, hay gente muy rara Cabrón, en las lobbies, así que esta vez Que procede, que sucede, que pasa Vamos a jugar, vamos a ver que tal Hasta ahora no entiendo muy bien el juego Llevo jugando estos días Pero hay juegos diferentes Que llegan, se van, entran, se van Y no sé A uno me acomoda al 100% con ese juego Pero, 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 pero Quiero acoplarme completamente Así que hoy vamos a jugar Vamos a conocer Y vamos a divertirnos Ojalá nos toque con gente chévere en la lobby Para poder entrar al desmadre ahí Así que, no dilatemos más esta situación O sea, no la dilates más Vamos a empezar Let's fucking go, cabrón Pero ya, ya estamos aquí En Crap Game ¿Qué hay que poner? Hay que empezar Start Game Fin Game Settings About Exit No, hay que ir a buscar Encontrar juegos Ojalá que mi internet esté bien ahora Vayamos a este En donde están en la lobby No sé si No, ya están llenos, cabrón Lastimosamente no hay como entrar Busquemos una donde estén en la lobby Aquí están en la lobby Son 15 de 25 No hay mucha gente Así que espero que esté divertido Ah, me olvidé de algo Ah, cerraron el servidor Ok Me olvidé de algo De conectar el micrófono A los audífonos Porque como te digo El juego tiene sensor de proximidad Y puedes activar el micro Y así estar hablando Así, puteándote Mucha gente Rarísimo Pero entretenido Habrá que esperar Que se llene la lobby Realmente Aquí hay gente muy rara, cabrón O sea Te lo juro Está inventando uno Está inventando uno Ah Ah Ahorita tengo que desactivar el micro Porque estoy hablando Cualquier web Imagínate que me empiecen a putear Así entre todo Y estás Nah, nah Explode ¿Yo qué color soy? No Me caí Soy un imbécil, cabrón Hay que mantener los colores azules Estamos bien Mías, hay que Por el rojo Por el rojo Por el rojo Bien, bien, bien Sobrevivimos Se sobrevivió Se sobrevivió, gente Se sobrevivió, cabrón No, no me esperaba eso Estoy medio laiada ahorita Perdónme Pero si la computadora Normalmente No soporta esto No No, amigo No, no, no Que uno vaya primero El streamer primero Talquito primero El chileno primero El chileno El chileno No, no No, no Me quieren empujar Los cabrones No Me da miedo, cabrón Hay muchos niños aquí también Está raro, cabrón Estos putos Espera ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Me empujaron Me empujaron Me empujaron No Choliña Me empujaron Me empujaron Me empujaron Y choliña Los caribirgas Este Este modo de juego Es got, cabrón Este modo de juego Es chévere, cabrón Ojalá no me toque Con una bomba Ay, no, cabrón Que no me toque bomba Que no me toque bomba Puta madre No Coño Tenemos la bomba Ay No jodas ¿Por qué? Morimos, ojo ¿Cuál es el tiempo límite De tener la bomba En la mano? Argentina, boludo Vamos a conectarnos Con Argentina Oye, para hacer un modo De juego gratis O sea, para hacer un juego Gratis Está entretenido, cabrón Yo sí me he estado Divertiendo estos días Que cringe, cabrón Estos servidores, cabrón Los argentinos Que asco, cabrón Que miedo, cabrón Un argentino Que te diga Nashay Nashay Que miedo, cabrón Que miedo Como rojo Pelotudo Ah, soy verde Cabrón Que ahí sale En la esquina derecha Ustedes no vean Pero soy verde Soy team verde Soy team verde Mierda, amigo El verde está valiendo Cuatro hectáreas Mierda El verde está valiendo Verga, cabrón No, el verde Está valiendo Verga Oye, verde Puto Acaba de hacer la risa Del puto Clash Royale Acabas de oír El fijo What the fuck, amigo La gente aquí se rara Lake Klim Carrera No, amigo Las carreras No, yo soy malísimo Corre, corre, corre Corre, corre Corre No me jodas Amigo Acabo de sabotear Terriblemente Esta concha De su hermana Coño Empujar la concha Bien de tu madre Muy bueno Muy bueno Amigo Tocco De miedo No, cabrón Oye, yo con ganar O sea, ni una partida Con ganar un modo de juego Yo estoy feliz Yo no falo español No falo español Yo no falo español Yo no falo español Oye, yo, yo ¿Qué son? Uy, cabrón Querendo hablarme, cabrón No, amigo Nadie me habla a mí, cabrón Nadie me puede hablar más respeto por favor el no fallo espanol brasil campeón de fútbol la caca apocan 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 suck my dick ¡No! ¡Fuck! Ay cabrón que miedo que alguien te ve así No cabrón quiero cambiar el nombre de usuario Que asco que salga JasonServe323 No este modo de juego es horrible Odio este modo de juego Que asco No porque siempre me tocan los peores modos de juego Ah Coño ¿Quieres? No amigo Uy Sobrevivimos 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 Quédate en la plataforma y no toques la lava Ok Ok Tiene que irse papajajamocarazoo Tien visto amigo Córretel Tienes Aguantem hey Aguantem 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 Pabellón sin cochoneros Este es un server ecuatoriano Ah el de la muñeca Aquí está difícil cabrón Aquí si es difícil No como en Roblox Aquí si es difícil No empuje No empuje Bu 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 con articulador Y voy a dar de luna Baina loca Voy a escapar y voy a apurar Por ejemplo me empuja Adiós verga Aquí atrás de la piedra No me ve cabrón A la mierda cabrón Si yo de por si la gente piensa que soy raro yo Imagínate esa gente que está ahí cabrón Son re raros amigo Facebook platform Ok 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 Buena Conducionando No empuje El de la piedra Hكرón Y hay nuke Abajo Cantucano A las sombras A la sombra Espera mi brazo ¿Si? ES? El de la que se muameran Ambre Vale a las sombras La sombra de la ocasión del día Es este de los colores, naaaah Guido, soy buquina El no falo español No, no No, no, no Probamos, probamos, probamos Dale, el azul está dominando No, 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 no No, no, no Estaba en mi ambiente, habían ecuatorianos Todo estaba saliendo de puta madre Y sale y se termina la partida Alguien comprende lo que acaba de pasar No, no, no lo comprendo Pero ya, ya llevo más de hora y media jugando, así que Dejámosla ir Dejámosla ir, cabrón Así que, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal este craft game, cabrón? O sea, si tienes Steam Tienes una compu medidamente decente No escárrate el juego, cabrón Está de puta madre, cabrón Si tienes micro Fresh Fresh loco, te lo recomiendo, cabrón Así que Gente Cuídese Cuídese Disfrute su semana Vaya con Dios Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao